Hola mis chicas, ¿cómo están? Pues aquí con otro videíto más para el canal y bueno, espero que los disfruten y les guste y aquí vamos a empezar. En esta ocasión vamos a estar haciendo unas uñas con efecto cerámica y vamos a estar haciendo la aplicación del foil también. Ustedes poco a poco viendo el video se van a ir percatando de lo que vamos a ir haciendo. Aquí en la primera uña lo que estamos haciendo es aplicar este color opal, es un blanco traslúcido, solamente hay que agregar acrílico cristalino y una pizca de color blanco para que ustedes mismas puedan hacer este tono de color, ya que la verdad este tono está súper bonito y súper elegante. Y pues bueno, ustedes como pueden apreciar aquí estamos aplicando la perla del área de cutícula, presionándola muy bien y difuminándola muy bien a la vez hacia área de peralte. Recuerden no acercarse mucho a la zona de piel cuando estamos haciendo la aplicación para evitar el desprendimiento prematuro y el levantamiento pues a corto tiempo. Vamos a estar aplicando otra perla por último para estarla difuminando hacia área de peralte para terminar lo que es la base de esta uña. En esta ocasión estamos trabajando unas uñas punta coffin y aquí en el dedo este que vamos a seguir haciendo, estamos aplicando una serie de acrílico blanco opal con un poquito de mezcla rose gold. La verdad es que me quedó muy bonito ese diseño, me gustó bastante, ya que aunque la manita no se preste mucho porque ya la tengo muy destrozada, pues aún así me gustó mucho el diseño, esperando que a ustedes les guste. Y recuerden que si lo quieren recrear, lo quieren hacer, lo pueden hacer ustedes con toda confianza, me lo pueden compartir por Instagram o hacerme un hashtag divoneos oficial en Instagram y yo con mucho gusto les estaré comentando y dándole su corazoncito a sus fotos. También me pueden hacer las preguntas acerca de las uñas por Instagram, chicas, si no me sigues o si no me siguen por de aquel lado, pues les dejo el link de mi Instagram debajo de la descripción de este video y también les voy a dejar adicional el canal de mascotas que tengo por si gustan pasar a echarle un vistazo y si así es apoyarme con su suscripción y su like a los videos. Aquí vamos a estar aplanando lo que es muy bien esta decoración, ya que como pudieron ver quedó como un tipo rombo en el centro de la uña, la verdad me gustó bastante esta uña como es que quedó, el efecto que se dio entre el opal y lo que es el rose gold, ya que el opal no lo llega a tapar por completo a lo que es el rose gold, perdón, y quedó un efecto muy bonito. Ya después de esto vamos a estar aplicando de igual manera el color blanco aquí en la uña esta que estamos aquí viendo desde área de cutícula, lo estoy pegando lo más que se puede al área de piel, ya que con esta manita pues recuerden que no la tengo ya en muy buenas condiciones y estamos utilizando unos tips transparentes en estileto extra largos y estos tips me permiten introducirlos un poquito más hacia adentro del dedo de la mano esta de silicón y pues me gustó trabajar con ellos chicas, solamente le tengo que agarrar el modo a esta manita para poder pues trabajar más a gusto, pero aún así me gustó bastante. Ya después de haber hecho la aplicación, ustedes pueden observar que yo solamente pongo una capa delgada para hacer lo que es la base, pues vamos a empezar a encapsular, vamos a empezar a encapsular desde área de cutícula en esta ocasión, vamos a pegar el acrílico sellándolo muy bien con la punta del pincel, presionándolo y a la misma vez difuminándolo ligeramente hacia área de peralte para darle lo que es el grosor adecuado a esa parte, recuerden que las uñas acrílicas llevan peralte chicas, no las deben de hacer planas completamente, hay que hacerle o formarle su peralte, no se va a ver gordita, no se va a ver boludita, solamente es un poquito más de grosor en esa parte, porque es donde es como que lleva más tensión la uña, y si ustedes no las hacen así, se les van a quebrar, entonces hay que tener mucho cuidado al momento de estar encapsulando, para todas aquellas mis chicas nuevas que están aprendiendo aquí a hacer uñas acrílicas, pues hay que tener cuidado en la forma del peralte, hay que dejarlo un poquito más alto en esa parte, y pues aquí ya a continuación vamos a encapsular la siguiente uña, es de área de cutícula de igual manera, presiono muy bien con la punta del pincel y difumino, aquí ustedes ven que lo hago un poquito más rápido, es porque la cámara está un poquito más adelantada, pero a la vez es muy fácil encapsular chicas, vean como es que aplico yo la segunda perla en el área de peralte, la difumino hacia punta, y después le doy una ligera difuminada hacia área de cutícula, para que el acrílico cristalino me quede lo más correcto, o lo más uniforme posible y no estar batallando, aquí ya limé y pulí, y ya después de esto vamos a estar aplicando este gel, que si no han visto el video anterior, donde hicimos la aplicación del foil, se los dejo, bueno en sugerencia, creo que se los voy a dejar en sugerencia aquí arriba de este video, para que pasen a mirarlo después de haber visto este, o simplemente pasen a mi canal, y es el anterior a este video, lo vamos a estar aplicando muy bien, esto es muy importante, aplicarlo muy bien desde área de cutícula, hacia área de punta, porque si no al momento de nosotros aplicar lo que es el foil, no nos va a pegar completamente en toda la base de la uña, aunque tiende muchas veces chicas, yo ya les digo esto porque ya lo probé, es muy bueno esta opción, esta nueva forma de aplicar lo que es el foil, con este gel, pero de repente también te quedan espacios sin cubrir, entonces lo que tienes que hacer solamente es pasar otra vez el foil, por los espacios sin cubrir, para que rellenes por completo lo que es la base, y pues evites que tu uña o tu aplicación se vea fea, yo si le hago así chicas, a lo mejor no lo puse aquí en cámara, pero si le hice así, creo que me quedó unos espacios como huecos sin cubrir con el foil, y yo lo que hago es volver a aplicar un poquito el foil, o sea el mismo pegamento que ya pusimos, nos va a dar la oportunidad de nosotros aplicar de nueva cuenta el foil, y así cubrir, pueden ver el área de cutícula que me quedó un poquito descubierta, ahí ya la había puesto, y bueno en el dedo índice hicimos la misma aplicación del foil, y aquí ya solamente vamos a empezar a decorar, aquí disculpen un poco el desenfoque, recuerden que las cámaras muchas veces toman lo que es la parte de abajo del video, y en la parte de arriba donde queremos que nos tome, pues nos queda un poquito borrosa, pero estas tomas se arreglan un poquito más adelante, tampoco quise quitar lo que es esta aplicación, porque por si ya casi les había cortado bastantes pedacitos, entonces si yo les hubiera quitado lo que es este pedazo de la aplicación de los cristales, pues casi no les iba a enseñar lo que es la decoración, bueno miren aquí ya se compuso lo que es la cámara, después de esto voy a seguir aplicando unos cuantos cristales alrededor de la cutícula de esta uña, y después le vamos a seguir aplicando alrededor de la otra uña, creo que es la del dedo anular, donde vamos a estar aplicando un poquito más de cristales, para tapar lo que es la zona de cutícula donde no me quedó muy bien el foil, ahí lo podemos remendar, lo podemos hacer de esta manera, para disimular lo que es ese pequeño efecto, que no tiene nada que ver, no te va a pasar nada si no le aplicaste bien ahí, pero pues si quieres un acabado más perfecto, más bonito, pues hay que ponerle un poquito de cristales ahí para taparlo, o ya sea con un gel paint, con un gel paint blanco, darle así como un poquito de color a esa zona, después de esto, pues como les dije, vamos a estar aplicando cristales en la zona de cutícula del dedo anular, y ya después de esto, vamos a pasar a sellar lo que es nuestro trabajo, con un gel que me gusta bastante, que es el de Elegance Neos, ese gel chicas, como se los he repetido bastantes veces, en lo que es este, mis videos, da el brillo como el finish glass de Mia Secret, la verdad ese, el de Mia Secret me encanta ese gel, nunca lo he utilizado, pero me gusta mucho, porque unas de aquí, de aquí, de aquí de YouTube, he visto lo que es, en sus videos, usan ese, el finish glass de Mia Secret, y la verdad, da un brillo brutal, un brillo como tal y cual lo da el de Elegance, entonces por eso, me gustó mucho, el gel este de Elegance, porque me lo asimila bastante, mis uñas quedan muy brillositas, y cuando llego a aplicar a personas, quedan fascinadas con ese brillo chicas, porque si brillan muy bonito, y bueno, ustedes pueden ver que aquí, ya estamos terminando de dar la decoración, o últimos toques a la decoración de esta uña del dedo anular, y ya después de esto, como les dije anteriormente, pues vamos a pasar a aplicar el finish gel, desde el área de cutícula, recuerden antes de aplicar el gel, un tip que les puedo dar, que les va a funcionar súper bien, si lo aplican, es aplicar una capita de protein bone, o de primer, en el área de cutícula, y en punta, para evitar el desprendimiento prematuro, y que nuestro gel, se nos adhiera mucho mejor, a nuestro trabajo, vamos a meterlo, y vamos a, vamos a aplicarlo, perdón, y vamos a sellar puntas y faldones, que eso también es muy importante, muchas veces se llega a craquelar el gel de ahí, o se llega a levantar, es por la misma razón, de que no sellamos esas partes perfectamente, como debe de ser, entonces hay que tener, hay que poner atención a esos pequeños detalles, chicas, porque, ahí, ese pequeño detalle, hace la diferencia, y pues bueno, ya más adelantito, les voy a mostrar el resultado, esperando que les haya gustado, leer, den un like al video, si les gustó el diseño, lo compartan, me sigan por Instagram, y se suscriban a este canal, y pues, ese es el resultado final, déjenme en sus comentarios, que tal les pareció, si les gustó, o no les gustó, y pues, que más les puedo decir, mi chica, ya se va a acabar este videíto, esperando que les haya gustado mucho, que les haya sido de su agrado, es un efecto cerámica, lo pueden hacer de esta manera, o ya sea con tattoos de agua también, también, lo pueden recrear, me lo pueden compartir por Instagram, si no me sigues, pues como te dije, en la descripción, te dejo lo que es el enlace, a mi página oficial de Instagram, y te dejo también el enlace, a mi anterior, a mi segundo canal, perdón, de mascotas, que es de periquitos, canarios, conejos, chinchillas, y de todo lo que te puedas imaginar, ahí te lo voy a estar mostrando, y pues sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video, recuerda, pues, que las quiero, y Chayito Valdés.